En el módulo fiscal ingresamos en funciones del controlador, capacidad restante. Si hacemos clic en la carita vamos a ver el estatus de impresora que siempre debe ser C080 y el estatus fiscal que debe ser 0600. En caso de que estos números sean distintos hacemos clic en estatus de impresora o estatus fiscal para haber tildado el error. Vamos a ver también la cantidad total de registros de la memoria de trabajo y los registros utilizados. Hasta aquí la explicación de capacidad restante.